Carro, control remoto, batería recargable, modelo Camaro, cuenta con luz en la parte frontal, debajo del estribo y luces 3D en la parte del techo. El intermitente es independiente, lo hace solo y cuenta con música, tracción hacia adelante, hacia atrás, izquierda y derecha. Tracción hacia atrás, hacia adelante, izquierda y derecha. Colores sujetos a disposición.